...las bellas artes y encamina los Lisboetas en su frenesí de compras, encantando a los turistas que por aquí pasan. En agosto de 1988, un violento incendio se propagó en las almacenes del Xiado y en varias construcciones vecinas. Causó numerosos daños materiales. Actualmente, y sobre la dirección del arquitecto Sise Vieira, la zona afectada se encuentra recuperada. A la derecha, la plaza del Teatro de San Carlos, donde se sitúa el Teatro Nacional del mismo nombre. Construido en 1792-93, es importante por su construcción neoclásica. Exteriormente simple, su interior es equilibrado para las representaciones de ópera que allí transcurren con regularidad. En una casa situada frente al teatro, vivió uno de los mayores escritores de la poesía portuguesa, Fernando Pessoa, cuya estatua se encuentra en frente de la Brasileira, uno de los cafés más emblemáticos del Xiado. Atravesamos la calle Garret, una de las más animadas de Lisboa. Luego, al principio de la calle, encontramos el referido café a Brasileira, donde se bebía café importado de Brasil y donde todavía es posible apreciar los cuadros de Almada Negreiros. A nuestra izquierda, la calle Antonio María Cardoso, donde se sitúa el Teatro Municipal de San Luis, edificado en 1916.